El gran amor de nuestro Dios Si quieres sentir dentro de ti el amor de Dios Abre las puertas de tu corazón Pon tu mirada solo en él, no lo pienses más Tríndete a tu amor, tu vida cambiará Ven a cantar conmigo el gran amor de nuestro Dios Ven a cantar su nombre, él vive hoy en cada corazón Si oyes su voz, escúchala y confía en él Descubrirás un nuevo amanecer Donde Jesús será tu luz y se oculta el sol Tríndete a Jesús Tríndete a tu amor, tu vida cambiará Ven a cantar conmigo el gran amor de nuestro Dios Ven a cantar su nombre, él vive hoy en cada corazón Ven a cantar conmigo el gran amor de nuestro Dios Ven a cantar su nombre, él vive hoy en cada corazón Ven a cantar conmigo el gran amor de nuestro Dios Ven a cantar conmigo el gran amor de nuestro Dios